En el corredor de la Municipalidad de Totoncapán se realiza una jornada de exámenes de la vista con la finalidad de contribuir con la población, ya que estos exámenes son completamente gratis. Esta jornada se estará realizando en la fecha 23 y 24 de abril a partir de las 9 horas y estará culminando a las 17 horas. Sí, claro, buenos días. Fíjese que nosotros venimos de parte óptica a la Curaçao invitando a toda la población que puedan venir a realizarse su examen. El examen es completamente gratis. Tenemos gotitas también para los ojitos, para las personas que lo necesiten y también se pueden llevar los lentes al crédito para las personas que necesiten, al contado y si alguien tuviera tarjeta de visagotas también, ¿verdad? Para que nos puedan visitar, vamos a estar acá de 9 de la mañana a 5 de la tarde para que puedan visitarnos, ¿verdad? Estaríamos el día de hoy, viernes y el sábado, como le comentaba, ¿verdad? De 9 de la mañana a 5 de la tarde para que ustedes puedan visitarnos. Fíjese que el examen no tiene ningún coste, el examen es completamente gratis para toda la población que se pueda acercar y nos pueda visitar, ¿verdad? Para que puedan hacerse su chequeo. El chequeo siempre es anual para que puedan venir, ¿verdad? Fíjese que no, es para toda la población, independientemente de la edad que tenga la persona, puede venir para poder venir a examinarlos, ¿verdad? Mi nombre es Sonia, estoy para servirles y acá conmigo también está el doctor Alejandro para que les pueda venir a visitar, ¿verdad? Exactamente, le estamos realizando en primera fase lo que es el examen computarizado. Luego de esto procedemos a hacerle el examen manual para rectificar los datos y brindarles un mejor examen. De igual forma, le recordamos la importancia de realizarse el examen de la vista, ya que normalmente nosotros pensamos, la mayoría de la población piensa que solamente es el uso de gafas, pero en realidad no, a través del examen podemos detectar patologías que pasando el tiempo la corrección ya solamente puede ser con cirugía. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es evitar llegar a esto y poder darle una solución a tiempo para que usted pueda cuidar de mejor manera su visión, que es el primer propósito de realizar la jornada de visión. Pero en primera instancia tendríamos lo que son los errores atractivos, que es normalmente lo que nosotros la mayoría conocemos, que se corrigen con gafas. Luego de esto procedemos, se puede detectar alguna alergia, alguna infección, los más comunes pueden ser una terigión, si fuera una terigión inicial la podemos corregir o mantenerla. De igual forma una catarata, una conjuntivitis o alguna alergia como le comentaba. Exactamente, nosotros le hacemos el examen, ya teniéndole esto, ya le damos un diagnóstico y le damos un tratamiento para que se pueda, para que pueda llevarlo. Alejandro Pérez, estamos para servirles.